¿Para qué sirven los pods en el engagement dentro de LinkedIn? Lo vemos, acompáñame. LinkedIn Pro Activo 1096 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos un lunes más, lunes 5 de diciembre del 2022. Vamos a hablar en nuestro segmento de marketing. ¿Qué es esto de los pods? Han escuchado bien, P-O-D-S, pods, ¿no es cierto? Lo vamos a ver porque es muy interesante para que pueda ayudarte a mejorar el engagement y a mejorar esa prueba social. Muy importante, sobre todo si estás empezando o quieres que ese contenido dentro de LinkedIn tenga mayor relevancia, más P-O, más peso, sea más visible, que es lo que más queremos siempre, ¿no? Así que, pues bueno, antes de entrar en materia, no, si antes déjame regalarte mi sistema en el cual te cuento cómo atraer prospectos calificados de manera constante, recurrente, es decir, cada día puedes ir consiguiendo prospectos en los cuales, pues, les introduzcas a tu embudo de ventas y puedas aumentar esas ventas tan anheladas para cada empresa, ¿no? Y esto sin publicidad, cateman.com es las masterclass, puedes revisar más en detalle. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es un pod, no es cierto? Antes de ver cómo nos puede ayudar los pods para los engagement, para mejorar, aumentar esa interacción, esa visibilidad de nuestras publicaciones dentro de LinkedIn, entendamos que es un pod. Y un pod, digamos que viene a ser un grupo de usuarios que le dan like, ¿sí? Y comentan tu publicación. ¿Y esto en qué beneficia, me puedes decir, Cate, no? Lo que pasa es que cuando dentro de la primera hora de publicación de, pues, tu, de tu publicación dentro de LinkedIn, el algoritmo valida, ¿no es cierto? Hace una muestra a esa pequeña audiencia dentro de, o saca una muestra de todos los seguidores tuyos, por eso se recuerdan, habíamos hablado sobre la importancia que tu red de contactos esté alineada con el contenido o con ese objetivo que tú quieras tener y esa presencia de tu marca dentro de LinkedIn. ¿Por qué? Porque al momento que les muestra y si este contenido es relevante, comienza a mostrar a más personas. De hecho, les voy a dejar enlazar las notas del programa lo que hemos hablado en algunos episodios anteriores. Pero al final, dentro del primer podcast, si tú te, perdón, episodio, te ayudas de las, de los me gustas y los comentarios que puede generar este grupo de usuarios que de alguna manera este grupo o varios grupos que hay, ¿no es cierto?, enfocados en diferentes temáticas, te ayuda a que aumente el engagement de tu publicación y le dice nuevamente al algoritmo de LinkedIn que tu publicación es relevante y comienza a mostrar a muchas más personas. Y esto de manera, digamos que orgánica, ¿sí?, sin generar publicidad de tus posts, que también los podrías hacer, pero esto es, digamos, una manera también de interactuar y sobre todo que te ayuda un montón, como había mencionado, a esa prueba social tan importante. Y es como que, digamos que tú tienes un grupo, para aquellas personas que todavía no me entiendan, es como un, el pod es como que si tú estuvieras en un grupo de WhatsApp que tiene ciertas características o cierto interés, por ejemplo, de quieren hablar de marca personal, entonces tú, cuando tengas una publicación sobre marca personal, pues pones en el grupo ese enlace y decir, bueno, miren, comparten ustedes, que estamos hablando de marca personal, les va a interesar esta publicación. ¿Qué van a hacer estas personas? Entran al enlace y pues comentan, le dan me gusta o comparten, ¿sí? Y esto nuevamente ayuda a que el algoritmo entienda que esa publicación tiene mayor peso, ¿no? Entonces, lo que sí o sí como sacarle mayor partido a un pod es que hay muchas aplicaciones, de hecho siempre se recomienda y esto es lo que también ayudamos nosotros en nuestras formaciones, entrenamientos y mentorías a nuestros clientes, cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial que te ayuden a la automatización de la utilización de estos pods. Tú puedes incluirte o unirte, más bien dicho, a diferentes pods, ¿no es cierto?, a diferentes temáticas. Es importante que cuando interactúes con esos pods, ¿no es cierto?, sean diferentes siempre porque al final si siempre ocupas lo mismo, y es lo que pasaría si estás en un mismo grupo de WhatsApp, ¿no? Si estás en un mismo grupo y las mismas personas siempre están comentando el contenido de tu publicación, pues cada vez el algoritmo va contabilizando que son las mismas y te va bajando la visibilidad, ¿sí? Entonces, de esto es lo que trata el hacer a través de inteligencia artificial, donde te conectas con diferentes o te unes con diferentes pods, y cuando mandas a generar el engagement de esas publicaciones, pues hay diferentes personas dándole me gusta y compartiendo tu publicación, que esto hace de alguna manera engañar al algoritmo de LinkedIn para que tu publicación sea más visible. Al final del día lo que queremos, luego de tener un esfuerzo de crear ese contenido, pues que ese contenido sea visible a la mayor cantidad de personas. Así que espero que, mira, tome en cuenta esta, es una de las herramientas que nosotros utilizamos también, y que es muy buena, pero que también va combinada en que también tienes que interactuar de manera genuina con tus potenciales clientes, con tus publicaciones o con las publicaciones de tus clientes. Así que la pregunta que te dejo es, ¿cómo has generado conversación el día de hoy o en esta semana desde tus publicaciones o desde las publicaciones de tu audiencia? Te dejo ese pensamiento. Sin más, espero que te haya gustado este podcast, ya sabes, recomendarlo, compartirlo a algún amigo y dejar tus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga creciendo más y más. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, martes, con otro episodio, el segmento dentro de marketing, de marketing dentro de LinkedIn Proactivo. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau.